Lo nuestro se acabó y te arrepentirás De haberle puesto fin a un año de amor Si ahora tú te vas, pronto descubrirás Que los días son eternos y vacíos en mí Y de noche, y de noche Por no sentirte sola Recordarás nuestros días felices Recordarás el sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? Ya has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices Que te hice vivir Y de noche Y de noche Por no sentirte sola Recordarás Nuestros días felices Recordarás Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa un año de amor? Y entenderás Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa un año de amor?